¿Saben sus señorías que acabó la guerra civil en el puerto de Alicante? ¿Saben que se convirtió en una cárcel de agua? ¿Saben que los franquistas por tierra y los buques italianos por mar acabaron con toda posibilidad de huida de miles de personas aterradas? ¿Saben sus señorías que hubo campos de concentración en el país valenciano? ¿Saben que uno de los más célebres, lamentablemente, está en Alicante y se llama Campo de Albatera? ¿Saben que pasaron por él Manuel Tuñón de Lara o Marco Sanna o el propio doctor Peset? Pues en las escuelas valencianas se tiene que saber, señorías, porque para poder pasar esa terrible página de nuestra historia, primero tenemos que leerla. Por todos ellos y ellas, Esquerra Unida presenta esta proposición de ley de recuperación de la memoria democrática valenciana. Nosotros de lo que hablamos es del reconocimiento a las víctimas valencianas, del derecho a la localización y a la exhumación, de un verdadero desarrollo de la ley de memoria histórica estatal, porque hay muchísimos alcaldes y alcaldesas que se declaran insumisos y vulneran la ley. Un censo, como cuando vamos a países en donde sí que han pasado esa página, como Alemania, como Francia, y encontramos censos de víctimas de los horrores de las dictaduras o de las guerras en todas partes en memoriales. Que el cementerio de Paterna sea un lugar de la memoria, señorías, que todas y todos sepamos las cientos de personas que fueron a parar allí de todas partes del país valenciana y por ello, lamentablemente, se le conoce como el Paredón de España. Que todo el mundo sepa que es un lugar de la memoria, el campo de Albatera, para que nunca más se vuelva a producir tal ignominia. Que todo el mundo sepa dónde estaba el campo de los almendros, señorías. Por el doctor Peset, por Miguel Hernández, por Lorca, por Grimao, por las Trece Rosas, por los crímenes de Vitoria, por quienes fueron fusilados en las cárceles valencianas, por quienes les arrebataron los hijos nada más nacer para venderlos a otros, por quienes se encuentran bajo la tierra del país valenciano y permanecen olvidados por esta democracia. En definitiva, señorías, por quienes esperan que escarbemos la tierra con los dientes y apartemos la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes, porque como canta Lluís Jack, por fin hagamos sonarles campanades a morts que nunca sonaren, contra los asesinos de raons de vides y que al menos en la muerte los persigueixen las nuestras memorias, la memoria democrática.